¡Hey! Sean bienvenidos a Soe Geek, yo soy Chinaski y hoy tenemos un vídeo un tanto especial, estamos en la Toy Fest, hoy es 6 de febrero del 2022, estamos muy cerquita del Metro General Anaya aquí en la Ciudad de México, la Toy Fest, creo que esta es la edición número 53 si no me equivoco, estamos como expositores en el local número 87 de Mandalorians, a ver si ahorita en un ratito los llevo para allá, mientras podemos ver un poquito, está vacío, solo los expositores, porque aún no hay acceso para la gente, estamos a dos minutos de empezar y bueno el día de ayer sábado también hubo evento aquí, no hubo tanta gente, pero hoy se ve que va a estar buenísimo así que pues acompáñame espero que te guste este videíto. Esta es la entrada al evento, estamos en el centro de convenciones Chirubusco, la Toy Fest, espero que se alcance a escuchar un poquito de audio, como ves somos los primeros en entrar porque estamos de expositores, entonces ahorita no hay prácticamente nada de gente, entonces te doy una visita rápida, ahorita vamos a ver si alcanzamos en la edición a ver algunos locales, algunos puestos de algo que sea interesante para Marvel Legends o algo curioso, hay mucho juguente de vintage, playeras, ahí chécate, un recorrido, una visita muy rápida, aprovechando que ahorita no hay nada de gente aún, la apertura pues ya está, solo es cosa de que vaya entrando la gente, ahí checa, te doy un recorrido rápido y ahorita vamos a ver algunas cosas de Marvel Legends, algo interesante, algo curioso, ya sabes que aquí en el canal no acostumbramos a hacer este tipo de videos, sin embargo me pareció buena oportunidad hacerlo en esta ocasión, ahí checa algunas cosillas, mucho juguente vintage, mucho coleccionable, Master of the Universe, Star Wars, hay cosas de Marvel por supuesto, playeras, este ya es el tercer pasillo, ahí puedes ver, también tenemos por supuesto coleccionables nuevos, por así decirlo, actuales, hay checa a este lado, algunas cosas vintage, algunas estampas, álbumes ochenteros, ahí checa nada más este local, aquí más playeras, de mis favoritas por cierto, aquí mira algo de Marvel Legends, ahí checa, si vamos a tratar en un ratito que ya haya un poco más de gente, este, para que veas el ambiente que se arma aquí, la verdad es que está muy padre, ya tenía un par de años, todo lo que va de la pandemia, que no había evento aquí en la Teyfes, como ves ya entraron algunas personas, son las primeras que aprovechan las ofertas, y ya sabes el bonito arte del regateo, ahí lo tienes, aquí están las salidas, ah también es, las medidas sanitarias están muy bien aquí, ya sabes, te toman tu temperatura, te ponen tu gelecito a la entrada, y la entrada es justo de aquel lado, por donde empezamos este video, y las salidas son de este lado, hacia el final de los pasillos, digamos que atrás, de este centro de convenciones, hay mucho Hot Wheels, este es el local número 87 de Mandalorians, aquí está un servidor, aquí con mis amigos, pues ya alcanzamos a ver aquí, al buen Storm, al buen Sandman, ahí si querían conocerlo, ahí está, y bueno, ahí tenemos algunas cosas de Dragon Ball, de Star Wars, de Black Series, ahí checa, este es nuestro local, aquí veniendo algunos monos de Marvel Legends, y pues este es el recorrido rápido y fugaz, ahí lo tienes, ya casi terminamos, y bueno, espero no saturar el audio, porque sí está medio alto aquí el audio del lugar, ahorita ya bajé un poquitín, pero es que ahorita ya estamos aquí al lado, ahí están los controles, chequete, si te digo, a lo mejor estoy pasando muy rápido, pero ahorita nos tomamos nuestro tiempo para visitar algunos locales de interés, ahí checa, ayer ya hicimos algunas compras, por cierto, esta máscara que viste al principio, que la compramos ayer, este es el escenario, aquí van a estar algunos invitados, algunos cosplayers, vamos a ver si a lo largo del día captamos algunas cosas, y hacemos este video un poquito más interesante, y pues este es el recorrido fugaz, esto es todo lo que puedes ver en la Toy Fest, y ya te digo, ahorita vamos a ver algunos locales de interés, y bueno, espero que este video no dure tanto, porque llevamos casi seis minutos, así que, pues vamos a ver qué más hay aquí en la Toy Fest, bueno, aquí tenemos una joyita, un simán, firmado por el bellísimo Rubén Moya, ahí esta pieza es de mi amigo propio, excelente, muy buena pieza amigo, y nada más que la gente dice que voy a revender, y no, esto es para mí, a ver, muy bien amigo, no le tocamos lucro, amigos, vamos a manajar aquí, algunos monos de Marvel Legends, el Capilogo, el milísimo Sentry, mira este Hakkai, que bien podría ser este, pasar por uno de los Dark Avengers, Hyperion, y tenemos, ah, Sandress, Black Cat, a ver, aquí los podemos manajar, hay algunas, figuras luz, espérate este, para mi amigo Luis, no en cuanto lo están dando, ah, caray, 800, bueno, pues ahí está, es un poco cariñosa, a mi gusto, ahí tenemos a James Bitsits, esta wave, simplemente no llegó, ahí tenemos la buff, ya armada, ahí a Thor, Jane Foster, otra buff, de las más débiles, de Spider-Man, aquí ya tenemos, un Punisher, Michaeler, hay figuras en su buff, qué tal este, de Fondra Strike, 6.50, este no llegó, y no va a llegar, hay unos capis, pesca, dagger, bestio, mira esta chulada, buen pull, en 400 pesos, excelente precio, hay una en Chantress, en su pieza buff, y por supuesto, una de las buscadas, más correcidas recientemente, está aquí, 8.50, el chambio junto a Smiley, y por ahí, Lucky, y más tenemos, de Marvel Legends, bueno pues, en general, hay un montón de piezas, buff por aquí, ahí checa, este, que no trae cabeza, y más por aquí, este es que, something, no? jajajaja, y se aparece, dos piezas buff en general, eh, que pesos tendrán estos, 100 pesitos, vamos a ver, qué más hay por aquí, de piezas que nos puedan interesar, que no, todavía la tengo armada, esta es, no? esta, ah, siempre precio, 250, ahí está, qué más, pero aquí tenemos, pues hay que rascarle, la cosa aquí es buscarle, entonces encontramos buenos precios, pero si alguien quiere armar el Mondroid, aquí hay unas piezas, en 50 pesos, qué más, creo que no, no sé, vamos a ver, pues en este momento, mi buen amigo, Stump, va a la firma, con Rubén Moya, la voz de He-Man, por supuesto, le va a firmar su pieza, y vamos a aprovechar, que no hay, tanta gente, así que, aquí vamos, eh, a ver si no te da mucho este video, vamos a hacer una, una edición, pero bueno, aquí checamos, aquí está, en el stand número 42, aquí está Rubén Moya, y bueno, ahí está el buen Stump, decidiendo, ahí Rubén la pieza, para firmar, qué tal, ahí vamos a ver el momento, en el que flama la firma, ahí está, el pago por la firma, mi amigo Stump, bien emocionado, este es del stand, de Rubén Moya, aquí lo tienes, actor de doblaje, por supuesto, ahí le están poniendo, una especie de sticker, no sé exactamente qué es, así es un sticker, como para identificar la firma, supongo, no estoy seguro, no sé, no hay gente, así que pueden aprovechar, Rubén Moya, también estuvo ahí, en la mole, y bueno, ahí está Rubén, el buen Stump, excelente, bien contento, qué tal amigo, qué te pareció, pues, qué puedo decir, el maestro Moya, pues, nos ha dado muchas, muchas buenas interpretaciones, con su voz, y es un clásico, y si hay alguien, a quien relacionamos, con He-Man, es a él, por su, precisamente, por su trabajo vocal, bien, pues, regresamos a este local, que tiene varios Marvel Legends, hay unas gorras, soy fan de las gorras, pero no de este tipo, ahí está acá, el Barif, el Spiderman de Magalés, que es una chulada, un Dedeo, un Spiderman de Noir, el Iron Fist, también una chulada, el Venom, con su cara fea, de Eddie Brute, ahí tienes más Spiderman, qué tal ahí, la más buscada, en una época, no es para el Witch, y la visión, ahí se quedó, también esta, Scream, no, con más buscada, Sabertooth, aquí hay unas figuras, de los hombres X, una Wave, que se distribuyó, bastante bien, en nuestro país, aquí para los fans, de Deadpool, qué tal, ah, mira, este Punisher, también que hemos buscado, de los series de Netflix, en su momento, creo que no le tomaron, su valor, necesario, pero bueno, ahora es bastante buscado, ahora tenemos, más gorritas, aquí más Marvel, este pack, de Peter y MJ, este pack, Thor, Black Widow, Bruce Banner, Hawkeye, Vader, y un poquito de lo que hay, en este local, en este local, qué tal, Family Mother, el Thor gordito, unas figuras de terror, también de mis favoritas, Halloween, Dermestresa, y, esta es una chulada, también, como no lo tengo en mi colección, ah, mira, ese de allá, me pareció a los Megos, wow, tienen aquí, algunas chuladas, para mi colección, de figuras de terror, que en algún momento, reseñaremos, alguna figura, en este canal, seguramente, el Tupac, The Dawn of the Dead, Chucky, ahí que tal, unas de Barbie, Día de Muertos, ahí tiene, Incredible Hulk, ahí también, el de Marvel Select, pero más buscado, aquí también, unas Marvel Legends, ahí está, un poquito de He-Man, para quienes les tocó, así, muy bonitos, las pintas, a la castilla de Great School, los accesorios, chulada, yo estoy haciendo un montón de la Taisers, tomándome aquí, la selfie, en Wonder Woman, qué tal, está chidilla, no? Seguen aquí, en el stand, de los luchadores, las muestras, de la can Ramirez, chuladas de marca, las de Coco Rojo, el buen huracán, y cuentas chuladas, estas marcaritas, Coco Rojo, Coco Lujo, ahí, el buen, de lujo, o la sección de luchadores, sí, sí, qué bueno, del día, el buen huracán, el buen huracán, o la sección de la taisers, el buen huracán, el buen huracán, la sección de la taisers, que se quiera en el local, que es muy feliz, ¿entiendes? Después de ver mi página de Intera, y después de Intera, están como Duceli, un show como Duceli, y el show como Vanessa Du, y después de ver mi página de Intera, y por favor, por favor, algunas personas que están en la historia, en la historia de Interaña. Miren aquí, este localito, también pura chulada, son réplicas por supuesto, pero, pues bien hechas, ¿no? Y estos cartones custom, ¿qué tal? Un Wampa, un Wampa, un Wampa, fallecido, que chulada, 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 que chulada en la sala, Un Tupac, clásico, que justo recientemente, lo comentamos en el podcast, Juan Manuel, y luego, un H2, un H2, marzo, y luego, un H2, un H2, y luego, un H2, este lugar es un H2. la colección puede ser como no, pero necesito a Invincible por supuesto, que estaría buenísimo tenerlo al lado con su papá Star Trek Fighter, Sagat, Mination, esta creo que es la RAG, no es del patio de RAG, si no me equivoco ahí que tal cómics también, como no, no podían faltar y hablando de cosas vintage, que tal estos mini clúster, no sé cuál es su nombre exacto pero estas, estas litografías son las que se utilizaban en los cines como tipo postres profesionales este es un clásico, de House of Usher, y otro clásico, este es un postre, no sé si se llama reproducción ahí lo tiene, cosas totalmente vintage, ahí checa nada más, esto por supuesto no me tocó, creo que llegué a ver por ahí algunos números en postos de revistas atrasados, pero nada más y de este lado también tenemos la sección de dibujantes, vamos a dar un recorrido ahí checa el talento, trabajando ahí saludando, excelente la sección que tal ahí, Ricardo Cachúa ah mira, ahí están las máscaras, aquí compré la mía ahorita le avisa el buen Gisus, aquí están estaban escondidas las máscaras ahí también, chequen hay de todo aquí en la Toy Fair y aquí tienen como su apartadito especial una pequeña salita ahora que puedes encantar aquí en la Toy de un compañero y te puedes equipar me decía mi mujer hace poco ¿qué cenas? le digo yo pato a loran pato a loran lo que encontramos gancito con pasta porque es lo único que encontramos para cenar es mucho sacrificio como dice el señor Alcón demasiado sacrificio pero yo creo que al final de cuentas el triunfo que tú puedes obtener es el cariño de todos ustedes es el aplauso muchos nos dicen que si no que somos enemigos somos enemigos sí pero arriba del río ¿por qué? porque abajo convivimos en los viajes convivimos en las comidas convivimos en muchos lados es como en todos lados hay envidia en todos lados aparte abajo no nos pagan abajo no nos pagan por pegarnos no, abajo no nos pagan por pegarnos arriba del río sí es un encuentro deportivo que mucha gente no entiende es un deporte de contacto y aquí tenemos un local también bastante interesante y aquí tenemos un local también bastante interesante ahí chequen y aquí tenemos un local también bastante interesante Este es el trabajo de pintura. Este es el diorama. Es increíble. Este es el desafío de Gosto. Como les decimos de repente. Hay unas tacharritas. Vamos con el siguiente. Hay unos luchadores. Para los fans de Hulk. ¿Cómo se llamaba Timo? Pues totalmente vintage aquí. Ahí checa nada más. Pues para quienes quieren alguna figura de su niñez. Figuras vintage totalmente. Pero tú ya participaste. Los Simpsons. Ahorita que está de moda el mandaloriano. Ahí en el libro de Boa Fett. Este local está interesante. Ahí checa. Ya estamos a punto de terminar aquí el evento de la Toy Fest. Creo que la siguiente edición será el 3 de abril. Ahí lo tienes. Y bueno espero que hayas disfrutado un poquito de este video. Si hubo un momento donde hubo bastante gente. También espero que haya. No haya ningún problema con el audio. Porque de repente el sonido de aquí es muy fuerte. Y yo traigo la máscara. No sé si se atura el sonido. Pero bueno. Esto es un poquito de la Toy Fest. Si nunca has venido pues deberías de hacerlo. Hay cosas interesantes. Hay buenos precios. Hay algunos otros un poquito altos. Todo es cuestión de regatear un poquito. Y si encuentras buenos precios. Ahí checa. Volver a la normalidad. Por favor. Y si pues lo último. Ya pasó la conferencia de luchadores. Una pasarela de cosplayers. Y pues nada más. Aquí nos tomamos una selfie. Y listo. Un segundo regalito. Pues eh. Que más te puedo decir. Yo siempre tenía en la mente. Que estaría el frenado. Ahí lo tienes. Pero no. Fue en 1977. ¿Verdad? Segui. Hasta aquí. Hasta aquí con este video. Muchísimas gracias por visitarlo. Espero que te haya gustado. Esto fue la Toy Fest. La edición de 6 de febrero del 2022. Déjanos aquí abajito en la cajita de comentarios. Si te gustaría que hagamos más videos de este tipo. Sigue las redes sociales de la Toy Fest. Ahí en Facebook. Para que te puedas enterar de las siguientes fechas. Donde se realizará este evento. Muy buenos precios. Ya viste un poquito. Y la cacería se pone buena aquí en la Toy Fest. Así que. Si te late el contenido que hacemos en este canal. Dale like y suscríbete. Y a su tinezcí. Y soy geek.